El compacto del partido, el momento en el que salían los equipos previo al inicio del encuentro, ya desde que mirábamos las alineaciones entendíamos que había una disposición ofensiva por parte de los dos entrenadores, Ángel. Sí, una disposición de, en el Real España por supuesto, de ir por la victoria. Sabemos que en el caso de los Lobos, ¿no? Un empate hubiese sido un buen resultado jugando como visitante. Yo creo que Raúl, aunque no lo diga, es un resultado que hubiese firmado en la previa. Pero se complicó el panorama por esta falta penal temprano en el partido. Godoy con la infracción, Roca con su primero. Bien ejecutado el cobro para Roca 3 de 3, lo decías en el partido. Ahí lo adivina Argueta, pero no puede evitar que la pelota vaya hasta el fondo de la red. Y esta fue Darickson Vuelto, no hacía un buen control de la pelota y se perdió una buena oportunidad para el Real España, Naúl. Sí, así es. Le va todo para poder hacer el gol, pero bueno, no tiene esa letalidad que se requiere. Y los Lobos buscaban en esta jugada por el costado izquierdo generar peligro, al final el rechazo defensivo. Y esta fantástica jugada, la de Jason Mejía, el remate. Y ahí estaba, como todo en casa goles. Darickson Vuelto para recoger esa pelota y mandarla al fondo. Bien ubicado, ¿no? Porque lo decían aún, y estoy de acuerdo, ¿no? Otro delantero de repente se quedaba en posición adelantada. No hay que tener una picardía, un sentido de ubicación y de inteligencia para dar esos pasitos atrás, para retroceder, no quedar enganchado en el fuera de juego y luego definir. Y después, mano en el área, había penal. Marlon Ramírez, qué sobriedad. Qué sobriedad, Naúl. Qué categoría. Ya se muestra como un jugador ya experimentado de rodaje, de recorrido. Es que está en un momento de confianza, lo que llamamos en fútbol. En ese momento te sale todo, ¿no? Y así está Marlon Mejía. Marlon, perdón. Marlon Ramírez, el machuca. Marlon Ramírez. Realmente está en un momento de confianza y está haciendo goles. Esta fue buena. Jason Mejía, que volvía a ganar. Oye, Mejía, qué dolor de cabeza fue para la sala. Había ganado para la derecha, en este caso para la izquierda. Y esta es una desatención defensiva, porque es un tiro libre. El balón está detenido. Hay que tomar las marcas. Hay que estar atento. Se duerme el Real España. Y esto lo aprovecha Jack Jan Baptiste. Aldo Viedo también, ¿no? La viveza para jugar ese balón. Tener la precisión. Todo de frente, ¿no, Ángel? Sí. O sea, vio la distracción del Real España y lo aprovechó. Y esta es una gran jugada, ¿no? De lateral izquierdo del Real de España. Porque tiene todo el sentido para poner la pelota con ventaja. Y ahí está el gran goleador, ¿no? Que lo desaprovecha. Roca. Así es. Franklin Flores es el que va de frente. Gana con ese cambio de ritmo. Entra como una flecha al área. No lo pueden parar. Hélder Torres solo lo ve cómo va avanzando. Y después esa conexión con el atacante que define con brillantez, con ese taquito, con ese adorno para marcar la anotación. Y en ese momento el partido 3 a 2. Llegaba la segunda parte y la UPN tomaba el dominio del partido. Tomaba la pelota hasta que llegaba esto. Falta penal, señalaba el árbitro. A mí la verdad no me pareció, pero el árbitro tendrá su criterio para decidirlo. Ángel seguramente tiene su criterio también. Sí, el fútbol ha ido cambiando y hoy en día se maneja más rigurosidad con este tipo de faltas. En Europa, les digo, con VAR lo ve un árbitro y lo sanciona. De repente para nosotros y nuestra cultura futbolística no lo hubiésemos sancionado. Pero creo que ahora, hoy por hoy, esto se pita como penal. Ahí estaba Marlon Ramírez empatando el partido. Doblete para él, doblete para Roca. Son los goleadores del campeonato. Son los hombres que están manchando el ritmo. Y de lejos, de lejos con respecto al resto. Seguía el partido. La UPN amenazaba con tomar la ventaja porque ahí el partido estaba 3 a 3. ¿Dominaba? Dominaba. Dominaba el balón, pero va a suceder algo extraño, ¿no? Esta jugada es un globo al área. Sucede precisamente cuando se dan los tres cambios de la UPN. Se pierden las marcas, no hay referencia a la hora de ir a cubrir los espacios. Los jugadores de la UPN se agrupan ahí para cubrir a Jason Mejía. Y eso lo aprovecha muy bien José Alejandro Reyes que llega libre de marca y define con este remate. Este es un detalle que en una pizarra con video, Raúl les puede mostrar. Se quedan los jugadores, queda partido el equipo, no hay un regreso. Y lo termina pagando caro. Luego el penal, ya el individual, empezó de Bernardo. Estaba abierto ya UPN. Sí. Aprovechó Bernardo. Ya era otra fase del partido, me parece. Como que hasta ahí se mantuvo el equipo con la tensión propia del juego. Y después ya no dio para más el Real España al llegar al quinto gol en el partido. Se afianzó y se quedó con la victoria. Gracias. 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 Gracias.